Por eso... Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos en este momento en el pediátrico, en el hospital pediátrico, conocido también como la ex-Casa Cuna. Esta mañana, muy tempranito, algunos que vinieron a intentar ponerse la vacuna antigripal, se encontraron con que la dosis todavía no ha llegado. Por eso le hemos venido a entrevistar a la directora del hospital, la doctora Ferreira, para que nos comente y tranquilice un poco a la población. Doctora, ya llegó la dosis, por ende, invitamos a los cordobeses que estén en cada uno de los grupos correspondientes a acercarse al pediátrico. Sí, hace aproximadamente unos 45 minutos fueron distribuidas acá y en todos los vacunatorios, se está haciendo de forma progresiva desde el nivel central, las dosis de la vacunación de la gripe para adultos. Recordemos que pediátrica está en todos los vacunatorios, hay dosis suficientes. Como bien vos dijiste, es el grupo de riesgo, las personas mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 24 años, siempre las tenemos. Son dos dosis, las personas entre los 2 años y 64 años que cursan una enfermedad crónica deben venir con el certificado del médico en donde nos diga qué diagnóstico tiene. Y la mujer embarazada en cualquier trimestre de la gestación y aquella mamá que es cuárpera dentro de los 10 días. Bien, doctora, preguntarte, ¿hay dosis hasta que, por supuesto, la demanda acabe nuevamente con las mismas? Exactamente, todo va a depender de la demanda. Las vacunaciones anunciadas por el ministro de la vacuna, estas hay que hacer la distribución en toda la provincia. Así que les pedimos también que se arman un poquito de paciencia. La vacunación va a estar asegurada, quizás ustedes nos ayuden a difundir. Hoy hay vacuna, mañana va a haber vacuna, porque de esa forma la gente también corta sus expectativas. Recordemos, doctora, los horarios. Este vacunatorio de lunes a viernes de 8 a 20 horas, pero el resto de los vacunatorios, tanto provinciales como municipales, tienen cobertura hasta las 14 horas, la mayoría. Doctora, muchísimas gracias. De nada. Queda entonces, Lagarto, más que claro que hay vacunas en todos los vacunatorios, precisamente en este, en el pediátrico, que había una tardanza, por así decirlo, en la redistribución esta mañana temprano. Por supuesto que es una buena noticia. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Carito. Volvemos en un rato. Gracias, Carito.